Dos jornadas de juicio oral en los tribunales de San Antonio dieron como resultado el fallo de culpabilidad a Freddy Hermosilla, que en su domicilio de la comuna del Quisco fue arrestado en abril del año 2020 por tenencia ilegal de plantas de cannabis. Su defensa, a pesar de contar con los testimonios del médico tratante y representante de la Fundación Daya, que promueve los tratamientos terapéuticos a base de la correcta utilización de las propiedades de la marihuana, no logró acreditar que las causas del cultivo de las plantas incautadas en el domicilio del imputado eran solo por motivos terapéuticos. El testigo, doctor Lucas Ursi, comentó sobre el perfil del paciente que puede ser atendido con terapia canábica. Diversas personas, dependiendo de las patologías que tengan, puede ser desde dolor crónico, trastornos del ánimo, que tengan relación con ansiedad, depresión, hasta ya patologías más complejas como oncología, cualquier tipo de cáncer puede ser tratado con medicina canábica, hasta epilepsias refractarias en el ámbito de la neurología. Jennifer Carreño, esposa del imputado y paciente de terapia canábica, comentó que ellos no son traficantes de drogas. De ser así, la policía especializada habría encontrado insumos que acreditara la existencia de un laboratorio de esa índole. La tenencia de las plantas de marihuana que mantenían en su casa siempre fue para uso terapéutico. Jessica además indicó que luego del procedimiento policial del año 2020, ella fue asaltada en su domicilio, brutalmente por una banda de narcotraficantes, pensando que ella y su familia aún tenían en su poder plantas de cannabis. Después de que mi gay pareja estuvo detenida, también fui asaltada. Dentro de todas las cosas del margen que nos pasaron, perdimos todo lo material, porque estos delincuentes me golpearon, me amarraron y querían drogas, joyas y escopetas, de lo cual yo nunca he manipulado ni una de esas tres cosas, porque digamos que el cannabis no es una droga, yo lo ocupo como medicina. La reconocida actriz de teatro y televisión Ana María Gasmuri es directora ejecutiva y una de las fundadoras de la Fundación Daya. Ante este juicio indicó que desde la fundación han conocido cerca de 100 casos de este tipo, donde el sistema judicial y durante el periodo de gobierno del actual presidente se ha puesto con mayor énfasis en tela de juicio. La tenencia de plantas canábicas con fines terapéuticos, lo que considera una falta de información desde las autoridades que confunden el narcotráfico con la opción de pacientes por tener una mejor calidad de vida a través del consumo y elaboración de productos derivados de las propiedades curativas que posee la cannabis. Desgraciadamente este no es el único caso, son más de 100 las causas que estamos acompañando en este trabajo colaborativo con la Defensoría Penal Pública. Nosotros trabajamos de la mano de la Defensoría Penal Pública, que se ha ido también generando un área más especializada como en esto, debido a este aumento incomprensible que tenemos de la persecución. Yo entiendo que, claro, es fácil aumentar los números y el rendimiento de las policías y de fiscalía con este caso cuando se persigue y se vulnera a familias, en vez de perseguir a las bandas de narcotraficantes que asolan nuestro país. Desde la Defensoría Penal Pública comentaron que este domingo el tribunal dará a conocer la sentencia para Freddy Hermosilla y que continuará los recursos dispuestos ante la ley para revocar la sentencia.